... Todos los años en la ciudad de Colón se realiza la Fiesta Nacional de la Artesanía, convocando artesanos de todo el país. Mi nombre es Felipe Guaymas, artesano, vengo del departamento Molino, provincia de Salta. Soy heredero de mi padre, que mi padre me enseñó a tejer. Y bueno, ahora he tenido una oportunidad, gracias a Dios, de llegar aquí, en Tres Ríos. Los ancestros, las mujeres hilaban y con eso producían las telas de barracán. Pero ¿cuánto tiempo llevaban? Tres meses para hacer un hilado, un kilo, ¿no? Yo, para no tirar el resto del hilo, gurudo, doce metros. Doce metros, por ejemplo, pongo una estaca, que le dicen, dos estacas allá, después se tira el largo, ¿no? Y se va aburriendo con dos ovillos. Va y vuelve, va y vuelve, cuatro horas caminando para llegar al ancho que tiene 70 centímetros de ancho. Los ancestros han sufrido mucho en el tejido. Tejían los rayos de sol, pasaban frío, calor, pero tejían por obra, ganaban poquito. ¿Quién es lo que se aprovechaba? Era el intermediario. Ese era el problema. ¿Y qué va a hacer la gente? Por necesidad tenía que entregar. Que tenemos también problemas para comprar el material prima. Hay una hilandería que te venden, es carísimo. Y entonces no podemos seguir adelante todas esas cosas. Yo trabajo solo, ¿no? Tengo hijos, tengo la suerte que mis hijos son empleados. Pero estaban siguiendo este procedimiento. Yo quería que ellos sigan, así como yo. Me ha enseñado mi papá, sería una lástima que se llegue a perder la costumbre. Los ancestros se han dejado, las raíces, ¿no? Yo por ahí pienso que mi papá me ha enseñado, ¿no? Es como tú dices que me ha abierto un camino para seguir esta profesión. Yo por ahí pienso que me ha abierto un camino para siempre.